La radio en mi vida es algo fundamental y explico por qué. Hace tres años más o menos que trabajo en la 2x4, pero como oyente tengo más de 20 años de escuchar casi a diario. Ahora que es la 2x4, antes que era la FM Tango, incluso recuerdo sus comienzos en Radio Espléndid, es decir, vengo escuchando y conozco la programación de todos estos años. La radio de tangos tiene un rol fundamental para la cultura popular de este país porque difunde lo que para mí es la muestra artística más profunda que conoce el continente, me refiero al tango porté. Mi programa Mala Junta se basa en eso. Obviamos un poquito lo muy conocido porque creemos que hay que conocer todas las épocas y todos los niveles que tuvo nuestro tango. Así se agranda la perspectiva de cada uno de nosotros, oyentes y profesionales de la difusión, para que mejore justamente la comprensión de esto que es muy difícil y muy serio, y repito, muy profundo, la música de tango. Gracias por ver el video.